En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Nos acompaña en la línea telefónica el señor Cornelio Rivera, quien es presidente precisamente de los vecinos de Campoy, este comité de integración de Campoy-Civec, que gentilmente nos atiende a esto de la noche. Señor Rivera, sea usted bienvenido a Propuesta Vecinal. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Iván. Le gustó saludarlo. Cuéntenos, a ver, ¿qué está pasando en estos momentos en Campoy con su vivero que a ustedes les motivó abrirse un conflicto con legítimo derecho contra la gestión del exalcalde Alago González? ¿Qué ocurre ahora a cuatro meses casi de gestión del alcalde Jesús Maldonado? El exalcalde Alex González, en una forma muy planificada, podríamos decir, contraviniendo la ley, de un momento a otro empezó una construcción en el mismo vivero de Campoy. Ese vivero de Campoy no abastece plantas, no abastece todo tipo de lo que significan las semillas, todo eso solo para Campoy. Es para todo el distrito de San Juan del Urigancho. Es un almacenamiento prácticamente donde se cultiva, se cría las plantas. Entonces, esto desde la creación del distrito del año 67 ha sido destinado como este vivero. Y este alcalde había planificado bien, había planificado bien y nos sorprende de noche a la mañana el año pasado, el año pasado en febrero, el año pasado en febrero y comienza a ser una construcción. Nosotros pedimos trato directo, no quiso, hemos ido al Poder Judicial, nos atendió, lo hemos hecho todo el argumento de ley, hemos conseguido que paralicen la obra, después de un largo trámite que paralicen la obra, porque por la Constitución de la República del Perú está bien claro que los parques, los parques, los áreas verdes, los viveros son intangibles. Pero a pesar de eso apelaba y seguía trabajando día y noche, tales así que han avanzado. Pero en diciembre pasado obtuvimos la resolución 19, donde el Poder Judicial, el segundo juzgado de la Corte Superior del Cono Oeste, dice que se paralice bajo apercibimiento y se paralizó en diciembre. Ahora, como sabemos todos, ha habido un cambio de alcalde. Al nuevo alcalde Jesús Maldonado le hemos pedido una audiencia para tratar este problema y no nos atiende y no nos atiende y ahora él también nos sorprende. Estando paralizado la obra hoy día, ha empezado a romper el cerco perimétrico. Permítame, don Cordelio. Derribar el cerco perimétrico nos ha sorprendido. Don Cordelio, me escucha un momento, por favor. Señor, hasta ahí nos parece todo importante, muy bien graficado, resumido lo que ha pasado desde que Álex González dejó la gestión municipal. Ustedes en diciembre obtuvieron un fallo perjudicial que le permite paralizar la obra. Solo para recordar, ¿qué exactamente quería construir Álex González ahí? ¿Qué edificio? ¿Era la Casa de la Mujer? No, en el vivero ha estado construyendo la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud, una obra que nadie, con nadie de los pueblos ha coordinado. Una Casa de la Juventud que ya ha anticipado, iba a ser pues un elefante blanco como es ahora en dos zonas de San Juan del Urigancho, en La Guajirona y el otro está por ahí, por Motupe. Entonces, esos son fumaderos, porque Casa de la Juventud, allá tenemos dos y no funciona y acá se le antojó de hacer Casa de la Juventud y los pueblos no están de acuerdo con esa obra. El problema es que quieren su planta, no quieren cemento, ¿no? Ahora, permítame, señor Rivera, entonces, de consecuencia, la obra se paraliza, la que empezó Álex González en diciembre, llegó el mes de enero, la nueva gestión municipal de Jesús Maldonado, que ustedes, inclusive, acá tengo en mi poder, ustedes le enviaron al alcalde el 13 de enero, al alcalde Jesús Maldonado, al nuevo Toría Edil, para que los atiendan, obviamente, y sepan finalmente qué va a pasar con esa construcción que quedó a medidas que empezó Álex González. Del mes de enero, 13 de enero, presentaron su carta ustedes, a la fecha ya son de 13 de enero a hoy que estamos, este, 14 de abril, han pasado prácticamente tres meses, ¿el alcalde Maldonado les ha respondido por escrito, ha coordinado con ustedes como un dirigente o en absolutamente nada, cero? El alcalde Maldonado no les escucha. Nada de atención, es decir que, yo pienso, como usted me preguntó en esa oportunidad, si nos esperanzábamos porque había ofrecido el oro y el moro, el diálogo, el pueblo va a gobernar con el alcalde, todo eso, venía a mendigar votos, hemos firmado un convenio, un contrato, un acta de acuerdo, todo, pero ahora no abre la puerta para nada, ¿no? Y ahora esta ofensiva de hoy día, eso significa, pues, un desafío, debido a que del Poder Judicial recomiendan también que con la parte, es decir, con el pueblo, con la organización, con la parte litigante que es el CIVEC, debemos de ponernos de acuerdo. Si bien la casa de la juventud no es recomendable, no es necesario, puede ser una obra como el hospital o un instituto tecnológico, cualquier cosa, y cuando conversamos con su gerenta estaba totalmente de acuerdo. ¿Qué gerenta? ¿La gerenta actual de Jesús Maldonado? Sí, la gerenta actual. ¿Gina Galvez? Sí, Gina Galvez. La gerenta municipal que es el cargo más importante. Seguro que también le va a responder, y quedó en reunirnos con el alcalde, que nuestra idea estaba bien, y le preguntamos por qué había apelado una de las resoluciones que era a nuestro favor, y nos supo manifestar que eso es normal, que el procurador apela, pero la política del alcalde es diferente, pero ahí no vemos nada que es diferente. Se han reunido en dos oportunidades con la empresa, y uno, pues en esto es materia de conocedor, y también sabido, han llegado de acuerdo con la empresa, y quieren de todas maneras, contraviniendo el dictamen del poder, o la sentencia del poder judicial, seguir para adelante, ¿no? Lo que usted acaba de decir es importante. O sea, usted tiene conocimiento que los funcionarios de la Municipalidad de esta nueva gestión de Jesús Maldonado se han reunido con la empresa que estaba construyendo esta obra, en lo que es el vivero de Campoy, que por orden judicial fue detenida. Usted tiene información que esta empresa constructora se ha reunido con funcionarios de la Municipalidad. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, es decir, con los funcionarios y el mismo alcalde. Y nosotros, pues como dirigentes, sabemos cómo llegan a un acuerdo, ¿no? Cómo llegan a un acuerdo, y cómo al pueblo le dan la espalda. El pueblo debe participar. Es decir, que el exalcalde construye algo matando plantas, matando un vivero, matando un vivero, y este alcalde en la campaña dice, nosotros vamos a apoyarnos, estamos de acuerdo con la política de matar plantas, y ahora este señor va a consumar el delito, ¿no? Correcto. Ahora, permítame, en consecuencia, queda claro que a Campoy le quitaron su vivero, que históricamente creció con la función del distrito. Ahora, usted nos contaba hace unos instantes de que esta mañana el municipio de San Origancho, con obreros, con funcionarios, con personal, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho el día de hoy, en la mañana? Cuéntenos ahora sí para ubicarlo mejor en el tiempo. Nos ha sorprendido así cuando algunos vecinos que viven en la zona que habían llegado con una maquinaria pesada, y con trabajadores, y con serenazgo resguardado por serenazgo, y han comenzado a derribar el cerco perimétrico. Y nos hemos constituido, y la empresa dice que ya hemos llegado a un acuerdo con el alcalde, y nos dice que si es que está judicializado, ustedes presenten su escrito, lo que sea, pero nosotros somos una parte que estamos involucrados para hacer la obra, y no podemos afectarnos, dañar el problema del contrato. Entonces, ahora para el lunes, nosotros vamos a accionar, va a haber plantón, confrontación, así se empieza mal en un distrito, en un país donde tenemos tantos conflictos, ¿no? Permítame, señor Rivera, en consecuencia, ustedes han sido sorprendidos, como señaló esta mañana, con esta actitud de la gestión del alcalde en Maldonado, usted va a reunirse con sus vecinos de la zona de Campoy, entiendo en las próximas horas, y el lunes anuncian ustedes un plantón en la puerta de la municipalidad, para que los escuchen, porque si usted ha pedido reunión, usted juntamente con los vecinos de Campoy, con el alcalde de Maldonado, en el mes de enero, no los ha atendido él, lo ha atendido la gerente municipal, que tiene cargo más importante, pero usted nos cuenta que la empresa constructora, que paralizó la obra en diciembre por mandato judicial, sí se ha reunido con el alcalde, pero ustedes los vecinos no, este plantón que están convocando ustedes para el día lunes, ¿quiénes van a participar? ¿a qué hora? ¿cuál es la convocatoria? ¿usted puede de repente detallar al respecto más aún? El día lunes a primera hora vamos a entregar al Poder Judicial, a las 8 de la mañana el escrito, a la municipalidad el escrito, nosotros el plantón damos señalando ahí, en el mismo vivero, para las 9 y media de la mañana, es decir, un acto de protesta, indudablemente tiene que ser pacífica, pero hacernos sentir que este alcalde, no puede consumar un delito, un delito que ha cometido el exalcalde, porque ha sido un delito, porque eso está prohibido, matar plantas para sembrar cemento, por supuesto, adueñarse de un vivero, que nace con la historia del distrito, más poblado de la capital, todo eso en su momento se supo, el alcalde González, ni caso hizo a las denuncias de la prensa, nunca mencionó el tema, estaba preocupado, Ale González en su campaña, a la alcaldía de Lima, él como postulante, siguió municipal, y su esposa como candidata, primera regidora, tenía alcalesa en su propia lista, estaba ocupado, el alcalde González, e inscribir su partido, Demócrata Verde, que finalmente lo logró, porque forma parte ya, del registro de relaciones políticas del Perú, tiene reconocimiento legal, y el alcalde González, le dejó la gestión, a su sucesor, a ese maldonado, quien lo primero que hizo, fue retirar las rejas, que rodean, el palacio municipal, de la calle de los Amautas, bueno, aplaudieron todos, esa gestión de maldonado, hemos aplaudido en su momento también, la decisión del alcalde maldonado, que realizó hace poco, un consejo digital, de su ciudadana, de forma pública, con preguntas y respuestas, junto a los comisarios, eso no lo ha hecho, en ningún otro distrito, con lo que seremos importante, pero ahora le pedimos desde aquí, que atienda a los vecinos de Campoy, con este justo reclamo, que es su antecesor, a quien maldonado, en todo momento, fustiga a Alex González, que no comenta el mismo error, de dejar de escuchar a los vecinos, y ojalá, con usted señor Rivera, con los vecinos que lo acompañan, el señor maldonado, los atiende el día lunes, y le explique la verdad de la milanesa, que finalmente va a pasar, con esta obra, que quedó inconclusa, donde se desaparece el vivero de Campoy, y ahora pues, se pretende, al parecer, continuar la obra, para que sea ahí la casa de la juventud, está bienvenida la casa de la juventud, en parte del distrito, varias casas de la juventud, quizás en el distrito, pero no sobre un vivero, hay casas de la juventud, el problema es que, sobre su planificación, y sobre el uso, prácticamente, no concuerda, porque en estos momentos, la juventud, las facilidades, el lugar, todo en realidad, contraviene a la realidad, entonces, es algo que no ha funcionado, y no va a funcionar, por eso es que, como la han avanzado, la obra, nosotros queremos, que se destine, para hospital, o para educación, pero directo, para, por el Ministerio de Educación, ahora nos decía, la gerenta, Gina Galvez, nos decía, si hay que hacerlo, vamos a cobrar poco, pero que sea, pues, un instituto municipal, pagando, pagando, pero, este, muy poca, este, muy, muy, muy poco, este, mensualidad, para que salgan profesionales, eso, no van a poder pagar, le digo, bueno, esto, los alcaldes, en San Juan del Urigancho, han vendido, así, viveros, parques, ¿no? Entonces, estos están acostumbrados, y esto creo que es a nivel nacional, y, y la Contraloría también ha emitido una opinión, también, este, el Congreso, pero, nada, nada, todos tienen su autonomía, según ellos, por eso es que la prensa, en estos momentos, usted nos ayudó en una ocasión, o nos apoyó en una ocasión, debería de ser un poco firme, ¿no? Ejemplo, a nosotros nos gustaría, una confrontación, o una invitación con el alcalde Maldonado, para analizar incluso la Constitución, y para que en su delante de ustedes, lea su compromiso, antes de ser alcalde, tenemos un compromiso, el CIVEC y otras organizaciones, que él va a respetar las áreas verdes, y que el caso del vivero, le vamos a revisar, y para darle una salida armoniosa, entre el pueblo organizado, su representación, que somos nosotros, pero no, este alcalde, igual que al anterior, está creando coordinadores, y con sus coordinadores, ya comienza a catar a las ollas comunes, ya a los comedores populares, los vasos de leche, para que le apoyen, sean pues su, su, ¿cómo se llama? Su, este, su, caballito de Troya, su equipo de presentación, en los eventos, es una cantaleta, donde todo esto que pasa en el país, San Juan del Uriancho y el país, ha llevado a esta crisis, este señor amigo, a esta crisis que vive el país, mucha corrupción, mucha corrupción, entonces, en esta etapa, la prensa debería de ponerse, junto al pueblo, bien firme, ¿no? Le pregunto a usted, le pregunto. Porque la ley municipal, dice muy claro, si una obra, se quiere hacer en alguna parte de la municipio, del distrito, ¿no? O de la zona, tiene que coordinar con la población, si verdaderamente quieren esa obra. Y no lo hacen, pues, señor Rivera, permítame, a usted como vecino de San Juan del Uriancho, le pregunto, así puntual, ¿qué nota le pondría a los 100 primeros días de la gestión de Jesús Maldonado? Cinco, seis máximo, ¿no? Jalado, entonces. Sí, cinco o seis máximo por ser nuevo, ¿no? No pasa de año jalado al 100%, pero todavía hay una pequeña esperanza, ¿no? Claro, claro. Usted sabe que él puede ser mi hijo, yo he visto tantas autoridades, y toditos son choros, 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 y gobiernan a su manera. Él debe respetar la comuna 1 de Campoy, que es otro organismo, el CIVEC es un organismo legal que tiene la autonomía, legal representando a los pueblos que puede demandarlo, así como lo demandamos a Alex González, y con nosotros no quiere saber nada, cree que porque no sabe nada, se amarra con las ollitas comunes, se amarra con los comedores populares, con el vaso de leche, le agrega algo más, algunas prebendas más, y así comienzan a hacer politiquería barata, eso, ¿quién lo va a parar este amigo Iván? ¿Quién debe pararlo? Es la prensa, la prensa tiene un poder. Consideramos de que el alcalde de Maldonado, joven aún, además lo conocemos a él mucho más joven, porque lo hemos tenido oportunidad de ver en Juventud de Somos Lima, antes de que Somos Perú sea tal, se llamaba Somos Lima, y ahí Jesús Maldonado era un regidor en Ciernes, criticaba la gestión de Luis Suárez Cáceres, Ricardo Chiroque, en su momento Mauricio Rabanal, también de Carlos Burgos, también de alcaldes anteriores recientemente que han ocupado la ciudad municipal, como Ale González, esperemos pues que estas críticas que él tenía siendo oposición, sin ser autoridad local, pues obviamente se vea reflejado en estos tres años y medio o más que le queda de gobierno municipal. La señora Gina Galvez, que es su gerente municipal, ella tiene experiencia edil, a través de otras comunas, en un momento en la campaña electoral en Surco, le sacaron algunos trapitos sucios, como así se aclaró, pero esperamos, repetimos que la gestión del alcalde de Maldonado, su gerente municipal Gina Galvez, atienda a los vecinos de Campoy en este reclamo, con este acto de injusticia que ha cometido el antecesor, el alcalde Alex González, que le importó un comino la historia de Campoy, su vivero, que nació con la historia del distrito. Señor Rivera, estamos atentos que pase el día lunes, si lo reciben finalmente las actuales autoridades ediles, y siempre tienen los micrófonos abiertos de propuesta vecinal. Muy amable por participar con nosotros. Muchas gracias, señor Iván, gracias a Frecuencia Latina, apoyo a los pueblos vecinos, a las organizaciones vecinales, que sigan adelante, y vamos a estarle comunicando. Muchas gracias. El lunes entonces se plantó en la mañana, en el Poder Judicial, como también en la puerta del municipio de Sonigancho. Sí. Correcto. Sí. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Aquí Propuesta Vecinal, en RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal. Propuesta Vecinal.